¿Qué tal? Bienvenidos a su programa al dente en opinión de Yucatán, radio, televisión, internet, en la frecuencia de la web, mi nombre es Yamile Domani, gracias por acompañarnos, en controles técnicos se encuentra mi compañero Jorge García, arrancamos con las noticias más importantes, Banco Mundial se interesa por modelo educativo de Yucatán, expertos del Banco Mundial realizan una misión de reconocimiento a los centros de desarrollo educativo, sede de Yucatán, estado pionero en la implementación de esos modelos de regionalismo educativo y que mayor avance presentan en su aplicación, en presencia de los representantes de ese organismo internacional, Eric Blom, Rebeca Adizón e Isi Feingold, la gobernadora Ivona Ortega Pacheco inauguró la sede de Tizimín, obra en la que se invirtieron recursos por 12.9 millones de pesos y que suma los centros ya abiertos en Valladolid, Mashcanú y Mérida. De gira de trabajo por este municipio del oriente del estado y acompañada del alcalde anfitrión, José Meso Peniche, la mandataria entregó dos aulas didácticas en las escuelas primaria indígena Benito Juárez García, equipo deportivo y material de activación física para planteles educativos de siete localidades de la región. Durante el evento, el Coordinador Nacional de los Derechos de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación Pública, Daniel Hernández Ruiz, informó que la delegación del Banco Mundial estará en la entidad durante dos días conociendo la experiencia de Yucatán y los resultados que se están obteniendo con este nuevo modelo educativo. Por otro lado, ya hay listas dos convocatorias para reconocimientos que otorga el Congreso. Por unanimidad, se aprobaron las convocatorias para la entrega del reconocimiento diputado profesor Pánfilo Novelo Martín del Congreso del Estado de Yucatán y la medalla de honor Héctor Victoria Aguilar. En primera instancia, por unanimidad, los diputados e integrantes de la Comisión de Postulación para la entrega del reconocimiento aprobaron la convocatoria. El galardón se entregará el 9 de enero del próximo año, dos mil doce, la convocatoria va dirigida a los poderes del Estado, a las organizaciones sociales, científicas y culturales, de enseñanza básica, media y superior, medios de comunicación, asociaciones civiles y demás instituciones que representen al pueblo maya, para que presenten sus propuestas a candidatos, mujeres y hombres yucatecos que por sus aportaciones se hayan distinguido en el ámbito de la educación del pueblo maya, o en la defensa de los derechos de este en nuestro Estado o en el país. Esta convocatoria debe ser aprobada por el Pleno de la 59ª legislatura en la próxima sesión. Y en noticias nacionales, México lanza su Viernes Negro, esto para impulsar las ventas navideñas. México anunció en la campaña de ofertas y descuentos en tiendas que buscan adelantar las compras navideñas e impulsar las ventas en medio de la desaceleración de la economía. Era una iniciativa que pretende emular el Viernes Negro de Estados Unidos. La campaña que se denomina el Buen Fin se realizará del 18 al 21 de noviembre, para aprovechar el fin de semana largo por el aniversario de la Revolución Mexicana. Y participarán también cadenas minoristas, pequeños comercios, bancos y hoteles. Con el Buen Fin, además, gana la economía nacional porque estimula el mercado interno y se fortalece algo que se ha debilitado ciertamente en México, que es la confianza del consumidor. Fue lo que dijo el presidente Felipe Calderón Hinojosa en la presentación de la campaña. Calderón también anunció que se adelantará el pago de aguinaldos a burócratas, aumentando la liquidez en el mercado que tradicionalmente se registra en diciembre. Y en noticias internacionales, Berlusconi dice que se va. Italia encara el precipicio. El anuncio de que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, dimitirá tras la aprobación de un nuevo paquete de reformas de austeridad, no ha servido para calmar a los mercados. El interés de los bonos de deuda política italiana a 10 años superó este martes la barrera psicológica del 7 por ciento. Ese nivel marca un máximo histórico desde que se fundó el euro y sobrepasa lo que se considera el listón a partir del cual hay que acudir a un rescate externo. Algo que por el tamaño de la economía italiana, muchos analistas coinciden que no es viable. El martes una repentina subida de la bolsa y una momentánea bajada de las tasas de interés fueron explicadas por los analistas por los rumores de la inminente dimisión del segundo cabalier. Se su desmentido sirvió para explicar el retorno de Italia a la segunda negativa. Estas fueron las noticias más importantes del día. Me despido de usted, no sin antes recordarle nuestra página de internet www.opiniondeyucatán.com radio, televisión e internet en la frecuencia de la web. No se les olvide su programa al dente. Mi nombre es Yamile Domani. Hasta la próxima. Muchas gracias.